Estuvimos en la Francia, provincia de Córdoba, y allí visitamos Metalúrgica Musilo. Dialogamos en esa oportunidad con el señor Mariano Musilo, uno de los titulares de la compañía, que nos habló de cómo están trabajando teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Sí, un gusto que hayan venido a nuestra fábrica a visitarnos. Y sí, estamos atravesando este tema de la pandemia. Y bueno, un año especial, pero bueno, lo estamos sobrellevando de la mejor manera. Justamente, a nivel industrial, a nivel fábrica, ¿cómo se manejaron en estos tiempos ustedes? Bueno, acá en las fábricas hicimos una cuarentena de dos semanas, y el gobierno nacional autorizó a Maquinaria Arícola a trabajar. Así que bueno, por suerte, le estamos dando una mano a los productores, que ellos siempre siguieron trabajando, y nosotros colaborando, como siempre, con lo que ellos soliciten. Y justamente, tengamos en cuenta que estamos casi ya, y en algunos casos se está sembrando el trigo, y también próximamente, en un par de meses, la cosecha gruesa. ¿Qué ofrece en ese rubro, Musilo? Bueno, estamos preparando, se está trabajando, ya estamos tomando bastantes pedidos de tolvas, semillas y fertilizantes para la siembra, y también tanques de combustibles. Los combinados, los tanques especiales. Así que por suerte, estamos con bastante trabajo en ese tema. Mariano, justamente, traenos un poco de información sobre estos acoplados semilleros. Nuestros acoplados semilleros, hay una amplia línea, variedad, arrancan en 10 toneladas, siguen en 11,5, 14 toneladas, 18, 20, 20, 22, y 25 toneladas. Así que, tenemos muchas opciones, de acuerdo, para que el productor la adapte a su mejor manera. ¿Dentro tienen una sola tolva, o están separadas? Los semilleros están divididos, entonces, cargas semillas, fertilizantes, el elevador cargador hidráulico incorporado, un buen tanque de agua, para transportar agua, el tanque de inoculante, la lona corrediza, accionada por manivela, y bueno, está completita, ya no le falta nada, lista para salir a la siembra. Mariano, y con respecto a la división interna, si se quiere, que tienen estos acoplados, teniendo en cuenta los fertilizantes y las semillas, ¿cómo lo manejan ustedes? Claro, la tolva lleva un divisor interno, que la divide en dos partes iguales la tolva. Mariano, como siempre, con la robustez que ya tu papá, Osvaldo Jesús Musilo, le puso a todos sus implementos, y ustedes siguen, ¿no? Sí, sí, esa es una característica de la empresa, de que la construcción tiene que ser robusta, bien reforzada, y bueno, y con los años le fuimos aplicando más tecnología, y le fuimos aplicando detalles, para hacerla, para mejorar el uso. Amigos, en instantes volvemos, con la segunda parte del programa de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!